Y ahora sí Que pase Hay Eguards Para Cobra Kai en el poste alto Atención, atención al triple Nazan Jube Sin prisas Ahí va el tiro de Kai Eguards De 2, 2 1, 2, 7 Antiguos compañeros Sí Que viene Eguards Carlos Fondik Fió el gol Pues igual Hay cosas que en el baloncesto El algodón no engaña El Eguards que también Tendrá ofertas Yo creo que en la temporada que viene La salva, la salva no No Cobra Kai que se va a colgar Ahí va Eguards ¡Para! ¡Para!